Y ahora queremos ponernos al día sobre lo que está pasando con estas inundaciones del llamado Niño Costero. Primero, nuestra simpatía a nuestro vecino país Colombia, que a mi entender ha tenido 90 muertos el día de ayer por unas inundaciones en la zona del Putumayo. Y eso les damos con todo corazón nuestro apoyo moral y también estamos a disposición del gobierno colombiano para ayudar si lo necesitan. Lo que esto nos dice es que la Amazonía peruana no está libre de estos potenciales desastres y tenemos que tener mucha vigilancia, mucho cuidado, porque nosotros estamos en una zona similar. El Putumayo es frontera entre el Perú y Colombia. Ahora, en cuanto a la situación actual, lo primero es enfrentar la emergencia con una respuesta rápida. En Piura, por ejemplo, ya se le ha dado refugio a 10 mil personas. 6 mil han sido evacuadas. Y tenemos todo un plan de salud y saneamiento del cual hablará en un rato la ministra. La segunda etapa es la etapa de rehabilitación temporal, que incluye transitabilidad. La carretera panamericana ya es transitable. Hay algunos puntos muy lentos, pero por lo menos se puede ir de norte a sur, de sur a norte, sin interrupción. Pero ahí también no sabemos cuándo va a terminar este niño y podría haber otras etapas difíciles. El segundo tema es el del agua y de los colegios. El agua se está restableciendo en casi todos los sitios, pero como ustedes saben, hay un problema más fundamental que viene de años atrás y es que mucha gente en el Perú no tiene agua potable en su casa. Y en cuanto a los colegios, la mayoría que faltaba se va a iniciar este lunes 3, pero hay algunos sitios en Piura donde el Ministerio de Educación le ha recomendado a la región que no se inicie los colegios todavía. Y después habrá, pero ya será en otro momento, cuando termine esta emergencia, habrá la etapa de reconstrucción y construcción. Pero realmente, como no han terminado todavía las inundaciones, los huaycos, no podemos empezar a calcular cifras sin tener realmente los hechos ya consumados. Eso espero que en 15 días podamos dar algunas cifras, pero es muy prematuro hablar de reconstrucción ahora. Lo que sí se puede decir es que no solo va a ser reconstrucción, pero va a ser construcción, porque hay muchas cosas que se debieron hacer en los últimos 30, 40, 50 años que se van a tener que hacer ahora. Por ejemplo, canalizar el cauce de los ríos en las zonas urbanas, ganar terreno, escalonar el río para evitar lo que ocurre ahora, que tenemos un río Rima que es un torrente que bota toda el agua al mar. Y lo mismo podemos decir de los ríos en el norte del Perú, casi todos necesitan canalización. Otra cosa que se va a tener que hacer es una reforma del planeamiento territorial, para que la gente no esté viviendo en quebradas y en lugares peligrosos. Pero como lo he dicho muchas veces, no basta con decirle no estén aquí, tenemos que dar alternativas. Otras zonas más aptas para vivienda con servicios básicos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.